En atención a los procesos seguidos a la empresa de servicios públicos de Bayupar, Indupar S.A., por concepto de obligaciones sobre la tasa por uso del recurso hídrico y tasa retributiva, la Corporación Autónoma Regional del Cesar, Corpo Cesar, realiza el tercer embargo por incumplimiento en los pagos acordados con la empresa Indupar. Se debe por una deuda que viene generando Indupar a través de la tasa de uso de agua, tasa retributiva y algunas multas por un valor de 7.800 millones de pesos. De esta deuda es conocedora Indupar. Hemos venido realizando con ellos ya acuerdos de pago los cuales han venido incumpliendo. Es por ello que se tomó la decisión de hacer efectivo el embargo tras este incumplimiento. Y dicho embargo se da por una suma de 11.700 millones de pesos. Desde el año 2010 corresponden las deudas que tiene la empresa de servicios públicos de Bayupar con la Corporación por el no pago de la tasa retributiva, que se atribuye al aporte que deben hacer los usuarios por el servicio de agua como fuente receptora de los vertimientos, sumado a la tasa por el uso de agua que se hace a los usuarios por la utilización de una fuente natural en virtud de una concesión de aguas. La tasa de uso de agua es por el beneficio que tiene la empresa Indupar de utilizar nuestros recursos naturales, en este caso el agua, ya que es el que consume todo el municipio de Valledupar y por el cual ustedes en sus casas pagan ese servicio, todos pagamos ese servicio, y debe esta empresa del recaudo que hace darle una tasa a la corporación, la cual no se viene dando de manera igual por el vertimiento que se hace al río, en la tasa retributiva, esta empresa debe pagar para nosotros poder invertir en la recuperación del río, esa tasa que estamos cobrando ahí, es por ello que necesitamos de esos dineros para poder invertir de manera acertada en la recuperación de nuestras fuentes hídricas. Estos recursos que pagan las empresas de servicios públicos en todo el departamento del Cesar son utilizados por Corpo Cesar para ejecutar proyectos de inversión en descontaminación hídrica, monitoreo y evaluación de la calidad del agua, donde se debe resaltar que la gran mayoría de municipios se encuentran en mora con la corporación. A mí significa muchas cosas, porque el que sabe leer y escribir se defiende mejor que el que no sabe. Uno siendo analfabeta, los grandes intelectuales lo engañan. Yo sí puedo.